Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les mostraré como recuperar una tableta cuando hemos olvidado el patrón y de manera que podremos utilizar nuevamente la tableta. Bueno, primero que nada vamos a apagar totalmente la tableta, como advertencia pues se van a perder todos los archivos que tengan, las aplicaciones, pero pues podremos seguir utilizando la tableta. Bueno, aquí de este lado tenemos el botón de Home y aquí tenemos los botones de volumen. Bien, en este caso vamos a apretar los dos botones de volumen al mismo tiempo y después dejamos presionado el power de manera que van a quedar presionados los tres. Entonces, apretamos, nos soltamos hasta que veamos que aparece algo en la pantalla. Nos soltamos y nos va a aparecer este menú. Luego, con los botones de volumen nos vamos a mover a través de estas opciones y vamos a elegir donde dice Wipe Data Factory Reset. Ahí, y apretamos el botón de Home y apretamos el botón de Home. Después, vamos a donde dice Yes, delete al User Data. Damos el botón de Home. Esperamos, no tarda tanto. Les recomiendo que cuando hagan este proceso, su tableta esté cargada para que no se vaya a quedar a medias. Ok, una vez que haya terminado el proceso, nos vamos a la siguiente opción que dice Wipe Catch Partition. Y nuevamente, con el botón de Home. Ok, terminando, damos ahí mismo donde dice Reboot System Now. Ok. 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 y veamos ahora si podemos entrar listo pues eso es todo y espero que este video les sirva de ayuda y nos vemos hasta la próxima gracias